Vamos ahora con ese otoño que se resiste a llegar. Irene, la previsión para las siguientes horas es de calor. Muy buenos días, Esther. Pues tenemos temperaturas un poquito por encima de los valores medios para un mes de septiembre, pero la verdad es que los valores que estamos teniendo en las últimas jornadas están siendo bastante agradables y que hay un tanto de amplitud térmica entre la noche y el día. El ambiente es bastante fresco a esta hora si salen a la calle. Se encontrarán con 15 grados en Toledo, 12 en Guadalajara, 11 en Cuenca, 12 en Albacete o 17 en Ciudad Real Capital. Son unos valores, ya les digo, bastante frescos, sobre todo en zonas de sierra. De hecho, aquí en Serranía Conquense, en el entorno de Parameras de Molina, en el entorno del Sistema Central, esas cifras pues bastante cortas debido a esa altitud. Y las temperaturas mínimas que estamos registrando hoy son muy parecidas a las de ayer. Incluso han bajado un poquito porque recuerden que ayer a esta misma hora teníamos bastantes nubes y eso pues favorecía que la temperatura fuera un poquito más elevada. Y aquí están todas las nubes que teníamos ayer ya retirándose y además rompiéndose en el Mediterráneo. Nos fijamos en este frente. Le va a costar entrar en la península y apenas va a tener actividad una vez entre por el noroeste peninsular. Así que, en verdad, no nos amenaza. Vamos a continuar con un cielo prácticamente despejado durante toda la jornada, salvo por algunos chubascos que se van a producir al nordeste de la península debido al aire frío en la altura que todavía tenemos en esta zona del país. Por tanto, aquí en Castilla-La Mancha, amaneciendo hoy con un cielo completamente raso, pero a partir del mediodía y como ayer crecerán nubes de calor. Hoy incluso un poquito más abundantes que las de ayer, preferentemente donde van a crecer, pues lo harán en puntos de montaña de toda la región, más abundantes en el sistema ibérico. En todo caso, no van a dejar precipitaciones y con valores como los de ayer o incluso un poquito más altos. ¿Dónde van a subir un poquito más? Pues en las provincias del este, 27 grados en Cuenca, 30 en Albacete. Llegaremos a los 28 en Guadalajara. Y las máximas más altas las registraremos un día más al oeste de Toledo y de Ciudad Real, con 32 grados en la comarca de Almadén, 31 en Toledo, 31 también en la Campana Doropesa, en la comarca de Talavera. Temperaturas, pues ya como ya les decía, un poquito por encima de las temperaturas medias habituales de esta época del año. En el resto de España tenemos un día bastante tranquilo por lo general. Ya les comentaba, tenemos un embolsamiento de aire frío hacia el nordeste. Está provocando ya hasta ahora algunas precipitaciones en la cara norte del archipiélago Balear y probablemente se reactiven esas precipitaciones en el interior del este de Cataluña. Chubascos, en todo caso, poco importantes, van a dejar poca cantidad de agua. Y a última hora también podrían caer algunas gotas, preferentemente en el litoral gallego. Pero poca cosa, ya les digo, día bastante tranquilo y con temperaturas que tienden a subir, sobre todo en todo el nordeste, donde ayer el descenso era bastante notable. También en el sureste, fíjense cómo alcanzaremos 32 grados en Murcia, 31 en Sevilla, 32 también en Granada. Son valores, pues desde luego, muy agradables para afrontar esta jornada de miércoles. Ester, mañana, recordamos, entra ya el otoño astronómico. Gracias, Irene. Son las 8 y la información continúa en Castilla-La Mancha Despierta. Irene. Buenos días, Ester. Pues hoy nos esperan unas temperaturas, como ayer, bastante agradables, aunque todavía a esta hora de la mañana hace fresquito, sobre todo en zonas de sierra, donde esas cifras, como vamos a ver, están siendo bastante cortas. Además, han bajado 1 o 2 grados desde la última conexión, por tanto, se quedan los termómetros en estos instantes. En el grado positivo, por ejemplo, en la Serranía Conquense, en la localidad de Vega del Codorno, 5 en Molina de Aragón, 5 en Sigüenza, esas son las cifras más cortas en toda esta zona. Y en el resto, pues ya están viendo, en La Mancha Conquense, en San Clemente, 9 grados, 17 en Egin, aquí un poquito más suaves, 12 en Almanza, 11 en Albacete, 14 en Toledo Capital, 16 en Ciudad Real. Ya les digo, hace falta en bastantes zonas una chaqueta a esta hora de la mañana. En el cielo tenemos ausencia total de nubes, sí que no se aprecian en el Meteosat, pero tenemos algo de nubosidad un poco compacta en el sistema ibérico, incluso en la Serranía de Albacete ha caído alguna gota, pero muy, muy poco importante, ni siquiera reseñable en este mapa, en el que, como están viendo, el Sol es el único protagonista, con algunas nubes de calor que crecerán en zonas de sierra, preferentemente en las sierras más orientales, en la segunda mitad de la jornada. Hoy sin riesgo de lluvia, con valores iguales o en alza, sobre todo subiendo en el sureste de la región, en Albacete, en los campos de Egin, corredor de Almanza, donde esos valores van a llegar a los 30 o 31 grados, las cifras más calurosas, un día más, al oeste de la provincia de Toledo y de Ciudad Real, 32 grados tendremos esta tarde en Almadén, 31, en la Campana de Oropesa, en la comarca de Talavera, también esas cifras, en Toledo capital, en las zonas limítrofes y en Ciudad Real, 30 grados de temperatura más elevada. En el resto del país, pues tenemos una jornada bastante tranquila, tan solo con algunas nubes de tipo alto, medio, nubosidad, además que irá un aumento en el noroeste, no descartamos a última hora alguna gota en el litoral gallego, pero poca cosa más, tenemos alguna nube baja en las costas de Huelva, pero sin la mayor importancia, irán a menos según avance la jornada y se pueden reactivar los chubascos que teníamos de madrugada al norte de las Islas Baleares y también al nordeste, en Cataluña, en el interior de esta comunidad, ya serían chubascos, pero no descartamos que puntualmente vengan acompañados de aparato eléctrico. Hoy temperaturas en el país subiendo al este de la península y también en el norte con valores ya más cercanos a los 30 grados, por ejemplo, en Bilbao y superando ligeramente los 30 en muchos puntos de Andalucía. Y para los próximos días, pues tan solo destacamos esos chubascos que tendremos el viernes en los sistemas montañosos del este de la comunidad y ya están viendo el resto de días, como mucho con algunas nubes, también con un claro predominio de sol, sobre todo en la primera hora del día de todas estas jornadas y termómetros que apenas se van a mover. Por tanto, haciendo un pequeño resumen, este R hoy y en los próximos días, tiempo bastante tranquilo y con temperaturas, que es lo que nos interesa, bastante agradables. Muchas gracias, Irene. Adiós. Nosotros ahora ya sabemos más sobre los volcanes del campo de Calatrava. Investigadores del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo han publicado la cartografía geomorfológica de esta zona de la provincia de Ciudad Real. La elaboración de este nuevo mapa va a servir para la planificación territorial, la conservación del patrimonio y la predicción de posibles riesgos naturales.